El Kai Gundogan está a punto de cerrar su fichaje por el FC Barcelona y vamos a hablar de lo que fue suetado para el Manchester City y de cómo puede encajar en el club azul grano. El Kai Gundogan, que va a fichar por el FC Barcelona, ¿te entristece? No la parte que se va a llevar, sino la parte que se vaya de la Premier League. Me entristece que perdamos en la Premier League a un extraordinario futbolista como él. Buen jugador, ¿eh? Y buen tipo, es un tipo que se le ve profesional. Me cae bien. A mí también. Es un jugador bastante noble, tengo que decir. No le recuerdo especialmente peleas ni polémicas en el campo ni nada por el estilo. Creo que además es un jugador muy respetado en la liga. Sí. Y una cosa muy importante es que, con todas las letras, es una leyenda del Manchester City. Se está yendo del Manchester City un jugador que, no sé si para estatua, porque ya sabes que el Manchester City todavía le queda alguna estatua por construir, pero si no, es el siguiente escalón. Bueno, el Kai Gundogan que ha fichado por el Barça, después de quedar libre con el Manchester City. Acabó su contrato y ha acabado recalando en el Camp Nou. Tenía varias ofertas. Tenía, por supuesto, una oferta de renovación del Manchester City. El tema es que el Manchester City le ofrecía un contrato más corto, le ofrecía un año más uno, opcional. El Barça le ofrecía un contrato más largo. Y también había algún interés del Arsenal. Se había hablado del Arsenal, que también estaba interesado para reforzar su medular. E incluso de Arabia Saudí. Ya sabéis que hoy en día, si eres un futbolista profesional y no tienes una Arabia Saudí, eres un pelele. Eres un tolili. Eres un... Un idiota. Un imbécil. ¿Qué demonios? Es un idiota. En fin, el Manchester City le ofrecía a Kai Gundogan, a quien veis ahí levantando como capitán de los Citizens, la Champions League, conseguida en 2023. Un año más, otro, opcional. Pero el Barça ha acabado ganando esa batalla, ofreciéndole una nueva liga, una nueva experiencia y, por supuesto, un contrato más largo. Además de un proyecto profesional que le ha llamado la atención y, por qué no decirlo, también un proyecto vital. Porque, dicho con todo el cariño del mundo, entre Barcelona y Manchester... Hombre. ...os podría hacer la de las cinco diferencias muy fácilmente. Claro, claro. No os voy a engañar. Hay que tener en cuenta aquí una cosa importante. Bueno, por supuesto, el Barça es un gran club europeo. Esto no hay duda. Pero, además, el Kai Gundogan en octubre va a cumplir 33 años y, después de siete años en Manchester, pues, posiblemente tiene ganas de un cambio de aéreos y vivir en una ciudad más agradable que Manchester. Las dudas son así. El hombre se irá a vivir a Castelldefelsk. Se comprará una casa estupenda, con una piscina a 25 metros y, cuando se levante por las mañanas, abrirá su ventana y verá el mar Mediterráneo. Joder, macho. La verdad es que es una perspectiva... Claro, es un planazo. ...comparado con Manchester. Por supuesto, también, hay que tener en cuenta que el Kai Gundogan se está yendo a un Barça que va a ser, durante toda la próxima temporada, campeón de la Liga. Se va al campeón español. Que va a estar en Champions League. O sea que, en ese sentido, de primeras, no está renunciando a ningún tipo de competición europea ni nada por el estilo. Además de que también la Liga Española seguro que va a encontrar un atractivo futbolístico. Y el Kai Gundogan, que se marcha, además, con una versión absolutamente goleadora. Aquí vemos el gran gol que marcó en la 22-23, en la última temporada, en un gol impresionante contra el Everton. Ahí vemos que James Garner ni se podía creer el recurso que se inventó el futbolista alemán. Y es que ha pasado mucho tiempo, desde que en 2016, llegase procedente del Borussia Dortmund, el que fue el primer fichaje de la era Guardiola en el Manchester City. Que habla también muy bien de cómo Guardiola confió en él desde que llegó y fíjate todo lo que ha durado con él. Sí, Guardiola que venía de la Bundesliga, así que conocía perfectamente a Gundogan y quiso llevárselo con él para iniciar esta etapa en el Manchester City. Que ahora estaba pensando que en el Barça van a reunir varios ex del Borussia Dortmund. Es verdad. Porque ahí Gundogan se encontrará con Robert Lewandowski, se encontrará con Ousmane Dembélé. Ah, bien tocado. Y no se encontrará con nadie más que yo sepa. Bueno, se encontrará con el resto de futbolistas de la plantilla del Barça, porque solo se encontrará con dos, con tres no pueden competir. Ter Stegen estuvo en el otro Borussia. En el Mönchengladbach. Ah, Borussia Mönchengladbach, o si quieres, yo qué sé. Que la gente entendía, dice el Gladbach. Si quieres ir de guays, sabes, dices el Gladbach. Bueno, llegó en 2016 nuestro amigo Ilkay Gundogan al Manchester City procedente del Borussia Dortmund, lo cual significa que ha estado siete temporadas completas en el Manchester City. Es un montón, ¿eh? Siete temporadas completas en el Manchester City, donde ha tenido... Tengo la impresión de que menos en su primera temporada, que ahí le costó más y jugó poco, curiosamente, siempre ha sido importante, pero no siempre ha sido imprescindible. Es decir, que creo que siempre ha estado en la rotación, ¿no? Y siempre ha estado, digamos, cerca del primer equipo, pero nunca, o sea, no ha tenido... No siempre, a lo largo de estos siete años, ha sido imprescindible. Fijo en el once inicial. A mí en la carrera del Caio Gundogan me gustaría destacar dos momentos concretos que para mí han sido los momentos en que ha tenido más continuidad y ha sido más importante en el equipo. Primero, la temporada 2021. Recordarás, Nacho, que es la última de Agüero en que Agüero todavía está en el Manchester City, pero ya se pasa prácticamente la temporada lesionado y se encuentra Guardiola sin un delantero centro fijo. Y ahí es cuando el Caio Gundogan se destapa, yo creo, como un centrocampista con muchísima facilidad para encontrar la portería rival. Aquella temporada es el máximo anotorado del Manchester City en Liga. Sí. Con 13 goles. No nos entendáis mal. Y el Caio Gundogan no es que juegue de delantero y se lo invente a Guardiola como debe. No, no, pero se convierte en un excelente llegador que compensa esa falta de gol que podía tener de un delantero puro. Y a mí es algo que además me ha gustado mucho de la madurez en esta etapa última de la carrera de Gundogan en el Manchester City que no fue cuestión de una temporada en la que dijeras, bueno, por un contexto concreto en el que no tenían delantero Gundogan se destapó como un gran goleador. No, no. Luego ha mantenido esos registros goleadores con 13 goles en esa temporada y en las dos siguientes 8 goles en cada una de las siguientes temporadas. Estamos hablando de un centrocampista que como llegador tiene un olfato goleador que ya le gustaría a muchos delanteros. He querido mirar por curiosidad en centrocampistas en qué posición estaba en cuanto a goleadores históricas en toda la historia de la Premier League. Toda la historia de la Premier League. ¿Sabes qué posición es? Que mucha gente dirá uy, pues es muy atrás y tal. Bueno, ha estado siete temporadas. Yo no te diría que muy arriba pero ahora me estás sorprendiendo. No, no. Bueno, a mí me parece que es mucho. 38º en toda la historia de la Premier League. Centrocampista con más goles. Ha marcado 44. Hablo de memoria. 44. Son los mismos que Bruno Fernández. Anda, mira. Sí, sí, sí. No está mal. 44 tantos. Solo hay 37 centrocampistas que han marcado más goles en toda la historia de Premier League. Cuidado que tienes a los Lampards y los Gerrard y no sé qué. Hay gente que ha jugado 25 años. Y por supuesto aparte de esta evolución goleadora también hay que hablar de que para mí la dimensión de lo que está fichando el Barça se define con esta última temporada. El Barça está fichando un jugador que ha sido importantísimo para mí incluso fundamental en el Manchester City que por fin consigue el triplete. El gran triplete de Liga, FA Cup y Champions League. Ese es el nivel del que uno gana esta temporada. Mucho más allá de lo que ponga en el DNI de que tenga ya creo que va a cumplir 33 años en octubre creo que era. pero es un jugador que si no miras su edad a pesar de su veteranía ahora mismo está yo creo incluso en el mejor momento de su carrera porque le ha encontrado un acomodo en ese three box three en esa especie de línea de tres con luego un centro del campo que se forma como encuadrado el Manchester City por delante de Rodri y de Stones que eso es importante para entender como luego hablaremos la posición de Gundogan pero liberado de las funciones que están más en la base de la jugada Gundogan moviéndose en la zona de la frontal ha sido un jugador letal sea marcando goles o sea sirviendo a todos los que le rodean porque ahí también tiene un último toque y una sensibilidad con el balón como pocos jugadores en la premia para mí estos dos son los momentos importantes de la carrera de Gundogan en el Manchester City esa temporada que mencionabas 20-21 en que asume el rol goleador del equipo con 13 goles en liga máximo goleador y como bien decía Nacho esta última temporada donde Gundogan ha sido determinante en este three box three jugando por delante de los mediocentros junto a Kevin De Bruyne Elie perdona que te interrumpa pero aquí también tenemos que hablar de este momento el gol que le marca el Aston Villa en el final de la temporada pasada porque seguro que mucha gente nos dirá qué pasa con ese momento es quizá la gran foto de la carrera del Kai Gundogan esa última jornada se peleaba en el título contra el Liverpool el Aston Villa llega a ponerse dos goles por delante en el Etihad Stadium y con un último gol para certificar la remontada con 3-2 y el Kai Gundogan le da el título de campeones al Manchester City por delante del Liverpool con un gran pase de Kevin De Bruyne Sí, la verdad es que el Kai Gundogan otra cosa que tiene tiene facilidad goleada y también tiene facilidad para aparecer en los momentos importantes esta temporada en Liga ha marcado 8 goles pero a esos 8 goles que ha marcado Liga hay que añadir el doblete en la final de Copa en la final de Copa de este año en Webley marcó un doblete que permitió al Manchester City conquistar la Copa Nacional y en última instancia pues lógicamente conquistar el triplete igualar al Manchester United del 99 Ahora es cuando os preguntaréis bueno, y Gundogan en el Barça creo que el Barça ficha un jugador impresionante si además contamos con que no ha pagado un precio de traspaso que eso hay que también valorarlo a la hora de valorar positivamente esta operación ahora ha sido un jugador impresionante en un Manchester City que le ha puesto el contexto y el entorno perfectos ¿qué quiere decir esto? que Gundogan por detrás cubriendo de las espaldas tenía a Rodrigo Hernández y Rodrigo Hernández esta temporada ha sido un muro era el jugador que constantemente cuando intentaba salir al contraataque Rodrigo te decía no, vamos a seguir atacando porque siempre rebañaba rechaces siempre conseguía que los segundos balones en los que el equipo rival podía salir a la contra se los quedara el Manchester City y ahí Gundogan no ha tenido que preocuparse demasiado de esas labores defensivas donde yo a veces le he visto sufrir más en la base de la jugada cuando Guardiola lo probaba ahí sufría un poco más recordás aquella época en la que no estaba Rodri sustituyó a Fernandinho Gundogan y sufría bastante en esa ida y vuelta pero lo más fundamental de esto que estoy diciendo es que Rodri ha permitido a Gundogan vivir en la frontal del área o en esa zona es un interior súper ofensivo y no se movía de esa zona lo instalaba ahí y ahí es cuando Gundogan ha sido brillante ahora no va a tener un pivote como Rodrigo esa es la tarea del sistema de Xavi otra vez hacer que Gundogan se mova por esa zona porque si lo alejas si no eres tan dominante como el Manchester City a lo mejor no ves a ese Gundogan tan goleador y en general que participa tanto en las secuencias de gol ya lo ha dicho Nacho Gundogan que ha ocupado muchas posiciones diferentes en su etapa en el Manchester City ha llegado a jugar incluso de falso 9 puede jugar incluso de central según como se den las cosas para ayudar un poco en la salida de balón pero básicamente ha jugado de pivote en algunas ocasiones y básicamente de interior sea en un 4 de 3 como interior o sea en ese 3-box 3 en ese puesto de interior junto a Kevin De Bruyne por delante de los mediocentos estas son las posiciones a las que ha solido jugar más habitualmente un interior yo diría que su posición ideal esa posición interior y cuanto más liberado mejor para pisar área rival pues mejor porque hay que aprovechar una de las cosas características que tiene Gundogan que me parece son muy importantes esa facilidad para marcar goles entonces tienes que intentar acercarlo pues es un futbolista que en la liga española te puede aportar fácilmente 10 goles y además que bien es un jugador que lo veréis en el Barça pero el Manchester City se ha visto estas últimas temporadas me sorprendía mucho lo bien que sabe seguir las jugadas para aparecer él en segunda línea lo bien que detecta cuando una defensa se hunde mucho para aparecer en la frontal y disparar sabe leer muy bien de dónde va a salir un rechace o cómo se va a desarrollar una jugada que en principio no va para él pero que sí atrae muchos focos el delanteo rival ahí es donde por ejemplo con Lewandowski puede ser un jugador que ya se conoce con él y que potencia otra vez esa faceta de rematador en segunda línea hemos separado un once del Barça no es nuestra especialidad la liga española hemos separado un once del Barça para imaginaros un poco cómo podría encajar Ilkay Bundogan en el club azulgrana la próxima temporada por supuesto hay todavía muchas incógnitas para empezar no está claro quién va a jugar de pivote ahora mismo sin Busquets pues da la impresión de que De Jong tendrá que jugar en esa posición podría hacerlo Bundogan pero como bien decía Nacho no me parece la mejor posición para él esa posición de 5 digamos por delante de la defensa es más esa posición de interior la verdad es que Pedri con Bundogan mola mola todo luego por supuesto pues aquí puede entrar Rafinha puede colocarse Pedri incluso por delante es decir hay muchas opciones ¿vale? pero básicamente lo que nos interesa es esa posición de Bundogan que para mí la ideal es esa posición de interior por cierto perdonadnos pero el escudo lo que ha pasado es que hemos puesto un PNG me acabo de dar cuenta y tenía la transparencia en el blanco de Salón no 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 me acabo de dar cuenta ahora tenía fondo blanco y he pensado no hay ningún problema voy a hacer voy a quitarle voy a hacerlo transparente y claro le he quitado el blanco al escudo hostia que ligada amigos ¿os gusta el nuevo escudo del FC Barcelona? pues te digo que a mí me parece molón decídnos en comentarios a mí me parece molón ahí está los PNG son muy traidores las transparencias en general no me había dado cuenta son muy traidoras en la edición fotográfica pero vamos a ver el 11 aunque disculpas no no básicamente la idea era ver a a Bundogan en esa posición de interior pues cerca de Lewandowski asociándose junto a junto a Pedri la verdad es que Pedri puede ser un socio perfecto en ese rol un poco de de Broine un poco en el rol de de Broine y yo en cuanto al fichaje de Bundogan lo que tengo que digamos digamos concluir me parece que tiene un fichaje es un fichaje que tiene muchísimo sentido para el Barça para empezar es un fichaje que viene gratis eso es importante teniendo en cuenta cuál es la situación financiera del Barça es un jugador de primer nivel que viene gratis estupendo y en segundo lugar lógicamente es un futbolista que viene a jugar a las órdenes de Xavi Hernández en el Barça en un estilo de juego en un modelo de juego de fútbol de posición cuando lleva siete años bajo las órdenes de Pep Guardiola es decir que me parece que es un futbolista que tiene todo el sentido financieramente y deportivamente y además es un tipo súper profesional es un tipo que tiene muchas ganas de venir a Barcelona ha renunciado a ofertas de renovación del Manchester es decir que me parece que es un futbolista que lo tiene todo para que le vaya bien en el Barça sí yo económicamente no sé cómo es la situación del Barça de cara a inscribir a Bundogan pero en lo puramente deportivo que es lo que sí podemos más comentar desde luego que viendo el once tiene un encaje muy directo muy fácil de ver mi única duda es esa si con De Jong son capaces de replicar mínimamente lo que ha hecho el que ha sido el mejor pivote del mundo esta temporada que ha sido Rodrigo Hernández porque lo de Rodrigo Hernández no es una tarea nada fácil a veces incluso da la sensación de que sólo la podía hacer él y en el Manchester City esa es la gran tarea del Barça porque si no eres capaz de replicar eso no vas a ver al Bundogan que te ha prometido la etapa en el Manchester City es muy importante que Bundogan se libere un poco de esas funciones que le permitían liberarse Rodrigo ¿es De Jong ese hombre? bueno hay una sensación de que Xavi también quiere ya lo ha insistido mucho que quiere un pivote porque sabe que necesita un jugador para esa zona ahora el Barça va a fichar un futbolista que tiene mucho gol que tiene mucha experiencia ya que eso también en temas como se va como campeón de Europa que es muy importante en una competición como la Champions League tener a futbolistas que ya sepan cómo qué es lo que te exigen ese tipo de escenarios ya lo ha aprendido todo Bundogan Bundogan en el Manchester City ha aprendido el fracaso bueno el fracaso los golpes más duros eliminaciones que no te esperas eliminaciones demasiado tempranas y por supuesto ganar además de perder una final y en todos esos esos tics que podría hacer Bundogan yo creo que es un fichaje muy bueno y luego te digo otra cosa si finalmente el Barça acaba fichando un pivote porque hay muchas dudas de la posición de Frenkie de Jong en el pivote comenzando por el mismo se acaba fichando un pivote y Frenkie digamos vuelve a convertir por esa posición de interior Bundogan es un futbolista que no te va a poner ningún problema por entrar en la rotación así lo ha estado haciendo en los últimos siete años es un futbolista que en esta última etapa ha sido muy titular y muy indiscutible pero durante muchas épocas otras épocas no lo ha sido ya ha ido entrando saliendo es decir que es un futbolista que también se va a adaptar a ese rol de decir pues mira tú vas a jugar la mitad de los partidos no te va a poner ningún problema no es un futbolista que llegue y diga yo vengo aquí a ser titular y demás pues ahí tienes un pivote que llegue más Frenkie y Pedri bueno pues Bundogan va a ir entrando para otros contextos de partido etcétera es verdad que por cierto ha perdido dos finales de Champions perdido también con el Borussia Dortmund sí perdido con el Borussia Dortmund el Manchester City también ha perdido en el Borussia Dortmund ha jugado tres finales y ahora por fin ha ganado ya ha ganado una así que nos despedimos de el Kai Gundogan lo hacemos con todos los honores porque como ya decimos ha sido un excelente futbolista y un excelente deportista porque también lo volvemos a destacar me gusta destaca la gente que es noble en el campo y el Kai Gundogan ha sido uno de esos jugadores y le deseamos mucha suerte en el FC Barcelona venga va si le doy al 3 te suscribes suscríbete dame inglés hacemos contenido muy chulo yo swear you'll never see anything like this ever again ¡Gracias!